Si además de un smartphone lo que necesitas es un dispositivo para exprimirlo al máximo en juegos, en ese caso deberías echar un vistazo al Black Shark 2. ¿Quieres conocerlo? Pues vamos a ello. ¿Qué te parece si antes vemos el contenido de la caja? Al abrirla, lo primero que tenemos es un mensaje de bienvenida y agradecimiento por confiar en el producto. Bajo él está el teléfono al que le he quitado ya el plástico de protección. Y ahora vamos con el resto de elementos que forman parte del packaging. La herramienta metálica de acceso a la bandeja de la SIM, una tarjeta con cupón de descuento para comprar accesorios extra, una guía de inicio rápido desplegable, una carcasa transparente de TPU que yo recomiendo usar, unas pegatinas, el cargador con potencia de hasta 20 voltios y 1,35 amperios, el cable USB-C y el adaptador de USB-C a jack de auriculares de 3,5 milímetros. Este producto se sale de lo convencional y ahí está la gracia. No cuenta con notch y sí con unos marcos equidistantes, laterales de 0,2 centímetros y superior e inferior de 0,7 centímetros. ¿Qué hay entre medias? La pantalla 19,5 novenos de tipo AMOLED y 6,39 pulgadas con resolución Full HD Plus y 403 puntos por pulgada. Asimismo es compatible con HDR, en el marco inferior hay una pieza que incluye el micrófono para llamadas y uno de los altavoces frontales, mientras que en el marco superior tenemos la pieza que hace de auricular para llamadas y el otro altavoz, y por supuesto la cámara para selfies de 20 megapíxeles, óptica de 5 elementos y apertura f2.0. Al dar la vuelta al Black Shark 2 nos daremos cuenta de que no es como los otros, más el diseño lo diferencia de forma evidente. El terminal cuenta con un cuerpo metálico en el que el cristal también está bien presente para darle un toque único. Es más, según cómo incida la luz hay cierto reflejo verdoso en el perímetro que separa metal y cristal. El teléfono que pesa 205 gramos cuenta en el centro con una S, que se ilumina cuando, por ejemplo, prendemos la pantalla. ¿Qué nos encontramos junto a la esquina superior izquierda? Un flash LED y las dos cámaras, una principal técnicamente con sensor de 48 megapíxeles, óptica de 6 elementos y enfoque por detección de fase, y la cámara secundaria de 13 megapíxeles, apertura f2.2 y también óptica de 6 elementos y enfoque por detección de fase. El sólido perfil metálico de 8,77 milímetros de grosor trae en el lado izquierdo el control de volumen del sonido, mientras que en el lado derecho hay un botón para encender y apagar la pantalla y el botón deslizante con superficie en relieve para activar o desactivar el modo juego. En el lado superior no hay nada de lo que hablar, mientras que en el inferior apenas contamos con el puerto USB-C y el acceso a la bandeja doble en la que alojar hasta dos tarjetas nano SIM. En la mano el Black Shark 2 se siente sólido, y al menos yo que ya estoy acostumbrado, no lo veo excesivamente pesado. A mí este terminal me gusta a nivel de diseño, porque hay detalles que lo hacen distinto al resto de productos. Por ejemplo, la iluminación de la S trasera que se puede fijar o iluminarse de forma intermitente en un solo color o en varios. Y luego tenemos los amplios LEDs laterales que se prenden por un momento al recibir notificaciones. Cuando apagamos la pantalla o cuando el dispositivo se está cargando, hay una sección dedicada en el área de ajustes. A nivel técnico contamos con Android 9 e interfaz JoyUI, 4G con 4x4 MIMO, Wi-Fi de banda dual con 2x2 MIMO, Bluetooth 5.0 compatible con APTX HD, y al menos en mi móvil de pruebas no hay NFC. Sí contamos con GPS de frecuencia dual, GLONASS y Galileo. Capacidad de almacenamiento. En mi smartphone se incluye una memoria interna de tipo UFS 2.1 de 128 GB, aunque también hay una variante con 256 GB. En cuanto a software en apartado batería, podemos consultar cómo se ha distribuido el consumo de energía y activar un sencillo modo de horroenergía. A nivel de pantalla no faltará un modo luz nocturna y tres modos de color, además de un ajuste de la temperatura de color. Luego, si te es práctico, hay una opción que activa la pantalla cada vez que se reciben notificaciones. Este es un móvil para gamers y entre las opciones disponibles en el apartado GameDoc está Mejora FPS, que activa un chip DSP dedicado que incide en la velocidad de los fotogramas en juegos. Antes te he mostrado los LEDs incluidos en el Black Shark 2, pero ahora toca ver cómo manejarlos a nivel de software. La S trasera se puede iluminar a diferentes velocidades si lo hace de forma intermitente, más hay opciones para mantenerla siempre activa o que brille en varios colores. ¿Qué hay de los LEDs laterales? Se iluminarán al recibir notificaciones, al mismo ritmo al reproducir música o, como ya he dicho, mientras se carga el terminal. También se incluyen unos pocos gestos. Lo cierto es que el teléfono se comporta de forma sobresaliente. Yo mismo no le pondría ninguna pega a la capacidad de respuesta. ¿Quieres sacarle más partido en juegos? En ese caso, ten en cuenta que con el botón lateral deslizante se activa Shark Space, desde donde lanzar los juegos instalados y darle más potencia al teléfono para que la experiencia pase a otro nivel. Desde ahí se pueden activar los mandos físicos si los tuvieras. Y luego está el modo de observación para que nada te moleste mientras juegas. Pero eso no es todo. Una vez iniciado el juego, tienes disponibles unos ajustes extra para activar o desactivar de forma independiente llamadas y notificaciones. Revisar cómo está el rendimiento a nivel de CPU y cobertura de red Wi-Fi, estado de batería y memoria RAM. Pero para exprimir al máximo el hardware del smartphone, hay un área desde donde establecer diferentes niveles de rendimiento, aparte de uno automático y el Ludicrous Mode, que permite exigirle aún más a la CPU y a la GPU. En el apartado Visualizar se pueden impulsar los gráficos con la opción Juego HDR y en Experiencia Múltiple, aparte de activar los LEDs laterales, también se adapta la vibración del móvil a las características del juego, lo que permite vivirlo de una forma distinta. En audio se dispone de un ecualizador de 5 bandas para adaptar el sonido. El Black Shark 2 es tremendo en potencia y ello se debe a la incorporación de un procesador Snapdragon 855 de 8 núcleos hasta 2,84 GHz y tecnología de 7 nanómetros, una GPU Adreno 640 y, en mi caso, 8 GB de RAM de doble canal LP DDR4X. Hay una variante más poderosa con 12 GB de RAM. La experiencia en juegos como PUBG Mobile está a otro nivel por las luces, por el sistema de vibración adaptado y por el modo HDR siempre y cuando activemos Shark Space. Además, me gustaría indicarte que si estamos usando el modo rendimiento Ludicrous, el consumo de energía será un 20% mayor, incluso sin forzar de forma manual la CPU y la GPU. Todo una experiencia para quien quiera jugar con la máxima calidad posible sin preocuparse de la batería. Y, por cierto, la pantalla táctil llega a ofrecer una tasa de respuesta de hasta 240 Hz y un índice de respuesta de tan solo 43,5 milisegundos. El teléfono sí se calienta, pero dentro de lo normal en partidas de media hora. Ten presente que se ha instalado un sistema de refrigeración líquida prometiendo a la marca que se reduce la temperatura del núcleo hasta los 14 grados centígrados. Cambiamos de tema. En la parte frontal se incluyen dos altavoces para experimentar un sonido estéreo muy logrado. Y, en mi opinión, mejor comparado con otros móviles de su misma gama de precios o incluso superior. En potencia no está nada mal y se ha dotado de un evidente efecto envolvente. Los altavoces darán la talla tanto al reproducir música como al jugar, pero al reproducir vídeos, por ejemplo, con Prime Video, le faltará brío al sonido que se aprecia más apagado. Pero seguramente lo que más te preocupe del Black Shark 2 tiene que ver con la autonomía energética. Ante todo debes saber que se ha incorporado una batería de 4000 mAh de capacidad, que en mi opinión dará mucho de sí en el uso del producto como teléfono móvil. ¿Quieres sacarle provecho especialmente en juegos con un nivel de pantalla del 75% y sin activar Shark Space? Se podrán jugar partidas a Pumobile durante algo más de 5 horas con un 100% de batería. Si lo tuyo fuera reproducir vídeos de YouTube con una carga completa deberías alcanzar las 12 horas. Capacidad de recuperación de energía, ahí el accesorio incluido hace un gran trabajo. En 15 minutos se llega a un 30% y en 1 hora y 5 minutos se obtiene la carga completa. Y no, no me olvido de las medidas de seguridad de acceso. Se ha incorporado un sensor de huella dactilar integrado en la pantalla, del que yo estoy muy contento, pues no me ha fallado y considero que es muy rápido. ¿Qué hay del reconocimiento facial? No es de los más rápidos, pero en recintos de interior y de día se desbloqueará el Black Shark sin problemas. Si no hay apenas luz y el brillo de pantalla está bajo, entonces habrá que usar el sensor de huella. La aplicación de cámara cuenta con un modo de captura secuencial de hasta 100 fotos. ¿Modos operativos? Con vídeo corto se pueden tomar vídeos de 15 segundos de duración máxima. Luego está cámara lenta con opciones a 120 y 240 fotogramas por segundo, retrato que no permite regular el nivel de desenfoque, panorámica con el que contar con una amplitud de escena de unos 270 grados y finalmente Pro, para ajustar parámetros como el balance blancos, el enfoque, el tiempo de exposición, el valor ISO o cambiar la cámara. Incluso tenemos algunos filtros a elegir. Desde el área de ajustes generales se podrá cambiar la calidad y ratio de imagen, activar la cuadrícula en pantalla y la marca de agua o ajustar el contraste y la saturación. En uno de los márgenes tenemos los ajustes del HDR, el flash, activación de la IA y en una ventana también encontraremos un temporizador y cambio a ratio 1.1 por si ya sabes que vas a colgar la foto a Instagram. Aunque este es un smartphone pensado para jugar, a continuación me gustaría incluir una selección de fotos y vídeos de muestra tomados con las cámaras del terminal, pero antes me gustaría indicarte una serie de apreciaciones personales. En primer lugar decir que aunque en la página oficial se indica que la cámara principal trasera es de 48 megapíxeles, lo cierto es que la aplicación de cámara no cuenta con ninguna opción, al menos con el actual software para alcanzar la resolución máxima. De hecho las fotos se tomarán a 12 megapíxeles y en cuanto a calidad de imagen, a mí personalmente, pues me ha gustado el resultado, sobre todo de día, de noche, eso sí, la calidad de imagen pues no está a la altura de otros móviles de gama media alta y de gama alta. Podremos grabar vídeo a una calidad máxima 4K a 30 fotogramas por segundo y también grabar a cámara lenta a 120 y a 240 fotogramas por segundo, pero supongo que debido a un fallo de software, en mi caso no ha habido manera de poder obtener esas imágenes a cámara lenta. En esta ocasión no me voy a extender más, así que aquí tienes la selección de fotos y vídeos de muestra. Gracias por ver el video. 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 Está claro que este no es un teléfono móvil convencional y una de las cosas que le indican es el diseño. Y también las luces LED laterales y la de la parte posterior. A mí personalmente me ha llamado la atención la autonomía energética y también el comportamiento de la cámara principal trasera a la hora de tomar fotos de día. Ahora me gustaría conocer tu opinión sobre este Black Shark Toss. Y si te ha gustado el video dale un buen like y suscríbete al canal.